Vino a Dakar con el objetivo de quedarse dos años, pero el destino hizo que esos dos años se convirtieran en una larga temporada. Tanto es que sigue aquí. ¡Hola, Esther! Aupa, Joana, ¿qué tal? Aupa. ¿Vasca de dónde? Vasca de Vitoria, Gasteiz. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Pues casi 20 años ya. ¿Qué pasa? ¿Es una barbaridad? Pues sí, mucho más casi que en Vitoria. ¿Así, eh? Sí, sí. Joana, ¿ves todas estas escaleras? Sí, ¿cuántas hay? Unas 198 o 200. ¿Te animas a subir? Venga, va. Esther, ¿por qué te viniste a vivir a Dakar? Llegué en el 2002 con un programa de voluntarios vascos de Naciones Unidas. Trabajaba como asistente de programas de educación. Y luego en el 2007 me cambié a una ONG en el puesto de dirección. Y allí desarrollábamos proyectos de desarrollo económico, formación profesional. Y al final también introdujimos los programas de alfabetización. Porque nos dimos cuenta que al final no podemos hablar de formación profesional si la gente no sabe ni leer ni escribir. Hice un parón, fui mamá. Y me he vuelto a incorporar al trabajo a principios del año pasado. Ocupo el puesto de secretaria general de la Cámara de Comercio de España en Dakar. Lo que hacemos realmente es dar apoyo y asesoramiento a tanto a las empresas que ya están instaladas aquí, como a aquellas que desean instalarse en Senegal. Esther, la verdad que pedazo de currículum desde principio a fin. ¡Qué interesante! Es que ricasco. Ah, está un segay, chico. ¡Bien conocida, Esther! Joana, te presento el monumento al Renacimiento Africano. ¡Guau, qué pasada! Es impresionante. Mide unos 50 metros de altura y está hecho de bronce, de lo mismo que la Estatua de la Libertad. Y con el tiempo se va a volver igual de verde que ella. Si te fijas, mira, se está volviendo verde la pierna del chico y la tripa de ella. Sí, va cogiendo esa tonalidad verde. Va cogiendo el tono, sí, sí. ¿Por qué es tan importante este monumento? Este monumento representa el Renacimiento Africano. Es un movimiento que defiende que los africanos deben escribir su propia historia. Es como una ruptura de cuatro siglos de esclavitud y de colonización en Senegal de colonización francesa. Capturaban a las familias y separaban a los hombres, mujeres y niños. Aquellos que tenían un peso suficiente los embarcaban y los llevaban a América y aquellos que consideraban que tenían un peso que no podrían soportar el viaje los engordaban artificialmente. Según Kenia, unas etnias eran buenas para cocinar, otras para trabajar el campo, separados, como los vendían como si fueran ganado. Es por eso que esta estatua representa una familia, una madre, el padre y el niño. El niño está con el brazo en alto señalando el océano Atlántico, América, a sus hermanos que emigraron forzosamente a este continente. La verdad que la historia africana es brutal. Sí, te pone los pelos de punta, ¿verdad? ¡Qué pasada! Desde la estatua podemos tener una bonita panorámica de todo Dakar. Desde el océano Atlántico, la isla de la Madeleine, los barrios populares con sus mezquitas. La verdad que las casas tienen todas como una tonalidad, como marrón, blanca. Hay una normativa por la que se prohíbe pintar las casas de colores chillones, como azules, verdes o amarillos, sino que permanezcan todos en tonos ocres, amarillos. Esta panorámica de la ciudad es muy bonita, pero estoy segura que echas cositas de menos de Euskadi. Pues de Vitoria he hecho mucho de menos los espacios verdes, el poder caminar sobre las aceras sin que nadie te moleste, salir de pinchos, de poteo con mis hermanos o mis amigos y sobre todo también el marmitaco de mi madre. Pues mira, para que te hagas tu propio marmitaco. ¡Hala! Ahí va, bonito del norte, es que ricasco. ¡Otro! Ahí va, es que ricasco. Con esto ya tengo para hacer marmitaco el fin de semana, ¿cómo se van a poner mis amigos? Joana, arrancamos el safari. Esto es la reserva de Bandia, que se encuentra a unos 65-70 kilómetros de Dakar y aquí convive una representación de los principales animales africanos. Son especies que ya vivían en Senegal, pero bueno, por la caza furtiva, pues desaparecieron y ahora con esta reserva se está intentando otra vez repoblarlos. Mira, mira, unas jirafas. ¡Guau, qué pasada! ¿Esto es África, África? África, África, sí. Las jirafas pueden alcanzar unos 6 metros de altura. Una cosa curiosa que tienen es que tienen el corazón súper grande para poder bombear sangre a esos 6 metros de altura. ¡Hombre, es que para llegar hasta allá arriba con ese pedazo de cuello! Mira, mira, mira cuántos. ¡Ostras, qué pasada! ¡Qué bonitos! ¿Estos qué son? Estos son los antílopes, es el antílope africano más grande del mundo. La manada está compuesta por hembras y sus crías. Suele haber un macho dominante que supongo que no andará por aquí muy lejos, que es el único macho que suele estar en la manada y al resto de los machos no se les permite acercarse a ellos. O sea, que estás en un macho con todas las hembras y con todos los bebés. Como si fuera una especie de harén. ¡Uy, qué listo, ¿no? Sí. ¡Pumba, pumba! ¡Mira cómo torre! ¡Hacuna batata! ¡Hacuna batata! ¡Qué bonito es vivir! ¡Hacuna batata! ¡Viva y sé feliz! Es un animal típico en Senegal. Hay muchos porque al ser un país de religión musulmana en mayoría, pues no comen cerdo y digamos que el facochero se considera dentro de la especie del cerdo. ¡Ostras, el rinoceronte! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira qué grande es, eh! Aquí estamos seguras. ¡Uy, nos está mirando fijamente! Sí, pero no te preocupes porque el rinoceronte ve poco, pero en cambio lo que tiene muy desarrollado es el olfato. Es miope. Parece ser que sí. ¡Rino! ¡Qué pasada! Nunca había visto yo esto. ¡Qué pasada! ¡Es enorme! ¿Cuánto puede pesar esto? Hay algunas que llegan hasta las tres toneladas. ¡Ostras! 3.000 kilitos, nada menos. Aunque pese mucho, puede llegar a correr los 45 kilómetros. Sí, ¿con esa tripa? O sea que... ¿Sí? Sí, sí, sí. Está considerado uno de los animales más peligrosos de la sabana. Mira, mira, mira cómo se va. Sí, sí. ¡Pas, pas por el mundo! Estamos en Geyuay, que es una ciudad anexa a Dakar. Es una ciudad que se podría decir que es una ciudad dormitorio, en el sentido que la gente va a trabajar todos los días y luego vuelve por las noches. ¿Y todos estos niños? Pues estos niños forman parte de la alegría y de la población de aquí, de este barrio. La verdad que es una gozada venir porque cada vez que vienes siempre te acompaña. Nunca puedes decir que estás paseando sola. Es imposible sentirte sola en este país. La verdad, Esther, da gusto con esta alegría, ¿eh? La verdad que sí. No me quejo. ¡Chau, chau! Bueno, cuéntame, en este barrio, ¿quiénes viven? Pues viven senegaleses, en su mayoría. ¿Tú vives aquí, Esther? No, yo vivo en Dakar, en el centro de la ciudad, pero he pasado muchas horas aquí por trabajo. Pues en uno de mis trabajos conocí a Mustafa, que le tenemos aquí. Bonjour, Mustafa. Bonjour, Mustafa. Bonjour, Mustafa. Bonjour, Esther. Aquí los saludos suelen ser súper largos. Se preguntan por la familia, por el calor, por el trabajo. Nunca te van a decir, si les van mal las cosas, todo bien. El calor mucho, el trabajo bien, la familia bien, todo bien. Entonces, ¿los senegaleses son curiosos? Son curiosos, son simpáticos, siempre están con una sonrisa en la cara, dispuestos a ayudarte cuando te hace falta. Por algo se dice que Senegal es el país de la teranga, que quiere decir que es el país hospitalario. Y esta es la casa de Mustafa. Si le decimos que nos invite a comer, seguro que no va a haber ningún problema. Bien, vine a la mesa. Merci. Bonjour. Bonjour. Mira, Johanna, este es el típico ejemplo de una familia senegalesa. Realmente no te puedo decir cuántas personas viven en esta casa, porque al ser un país musulmán, algunos se pueden casar por poligamia. Su padre tenía cuatro mujeres. En esta casa viven todas las esposas, que son cuatro, con sus hijos, con sus nietos. Así que es imposible, yo no he conseguido saber cuánta familia tiene Mustafa. Nunca he conseguido saberlo. Mira, este sería el patio de la casa, donde la gente se reúne para comer. Y el patio está rodeado de un montón de habitaciones, pues para acoger a la extensa familia, que en algún sitio tienen que descansar. Y esta es una de las habitaciones típicas. Bonjour, madame, mucha alegría. Bonjour. Esa es la mamá de Mustafa y su hermana pequeña. Esto realmente que estamos haciendo es un privilegio, porque así como el patio es un espacio abierto, pues entrar ya en la habitación, pues ya esto es otra historia. Y es una simple atención que quieren tener con nosotros. Quiere decir que en cierta manera te consideran ya como un miembro más de la familia. Y esta es la cocina. Está cocinando uno de los platos típicos senegaleses, que está hecho a base de arroz, como casi todos los platos, que bien se mezclan con pescado, con carne, con pollo, y un montón de verduras y especias como puede ser el hibisco. Suelen ser platos un poquito picantes. De hecho, cuando entras a comer en una casa, si te ven extranjera, te preguntan si lo quieres con cani o sin cani. Que quiere decir picante. Cani. Cocinan grandes cantidades de arroz, porque como suele, no se sabe, el número de gente que va a venir a comer, pues siempre es cantidades consistentes. Sí, consistentes. Merci, Mustafa. Merci, es que es ricasco. A la hora de la comida se reúnen todos en el patio a comer del mismo bol. El que quiera comer con la cuchara, come con la cuchara, y el que quiera comer con la mano, pues con la mano. Pero siempre la mano derecha, nunca la mano izquierda. ¿Por qué? Pues por la mano izquierda es con la que utilizan para limpiarse cuando van al baño. Ah, vale. Entonces con la mano derecha. Siempre con la mano derecha. Vale. Y ya está. A comer. A comer. Tú el mon. ¡Horre! Un poco picante, ¿eh? Es que aquí o te acostumbras al picante o no lo llevas. ¿Tú te has acostumbrado con miles de años aquí al picante? No tan fuerte, pero sí, admito que me van gustando las comidas picantes. Esto pica demasiado. Un poquito. Es la hora del rezo. Esta es la mezquita del barrio. Los hombres suelen venir a rezar cinco veces al día. Las mujeres no pueden entrar en la mezquita. O sea que nosotras no podemos entrar. No, no podemos entrar. De rezar habría que rezar en casa. Pero podemos dejar al cámara que entre a filmar. Antes de entrar en la mezquita se tienen que hacer las abluciones. Pues es una manera de purificar el cuerpo. Tienen que lavarse. Por un orden determinado, creo que empiezan por la cabeza y terminan por los pies. Se tienen que quitar el calzado. Lleven lo que lleven. Entran y se ponen mirando para la meca. Pegan las manos así al cuerpo. Y se van poniendo uno al lado del otro. Hay un imán que es el que dirige la oración. Y todos los demás pues le van siguiendo. Cuando él se arrodilla, ellos se arrodillan. Cuando él se levanta, ellos se levantan. Así hasta terminar. Dura como mucho diez minutos. Se hace cinco veces al día, pero también puedes hacerlo, reagrupar las cinco oraciones en una y hacerla en el último rezo de la noche. Así a gusto del consumidor. O sea, si te quitas el trabajo en una y ya está. Claro. Si de una tacada ya haces todas. Ester, ¿y tú vives en Dakar sola? No, vivo con mi pareja y mis dos hijas. Tengo mellizas. ¡Que vuala! Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, estas chiquichus, ¿cuántos años tenéis? Cuatro. ¡Ah, muy bien! A ver, Juan, cuéntame, ¿de dónde eres? Pues mira, pues yo soy de Huelva. Llevamos también por aquí muchos años rodando por África. Y mira por dónde, en el año 2012 vine a caer a Senegal y la conocí. A ver, Juan, ¿cómo surgió ese amor? Pues ese amor surgió a través de una serie de amigos que teníamos en común, de quedar una vez, otra, otra, otra. Bueno, pues al final surgió el amor. ¿Quién dio el primer paso? A ver. El primer paso fui yo, pero bueno, dos no se unen si uno no quiere, como se suele decir. También es verdad. Y a ver, ¿tú has estado en Euskadi, allí por Vitoria? Sí, mujer, he estado en Vitoria, he estado en San Sebastián, por la zona de Bermeo, por Mundaca. Bueno, la verdad que el País Vasco es muy bonito, la verdad. ¿Qué es lo que más te gusta de allí? Lo verde, me encanta. La fiesta de la Virgen Blanca que hemos estado, su gente, Ester. Y ahora que no nos oye Ester, ¿cómo es? A ver. Bueno, pfff... No, mujer. La verdad que una persona muy humilde, una persona con muchísimo corazón y bueno, me gusta como es. ¡Ay, qué bonito! Para fiesta, fiesta la que montan ellos, culturalmente lo llevan en la sangre, es su cultura. Cantan, bailan, tocan el tambor y bueno, la verdad que hacen una fiesta en cualquier sitio. Cualquier excusa es buena, ¿no? Cualquier excusa es buena, cualquier excusa es buena. Y aquí parece que por lo que se oye, fiesta y va a haber. Fiesta, por todos lados, en estos barrios por todos lados hay fiesta. Esto es un espectáculo muy conocido en Senegal que se llama Los Falsos Leones. Gente del barrio, hombres, se disfrazan de leones, de falsos leones. Hacen un espectáculo de baile, de música y bueno, a los niños y a los mayores también pues les gusta mucho. Los trajes están currados, ¿eh? La verdad que sí, que imponen bastante, ¿eh? Cuando se ponen a bailar cerca de ti te dan hasta un poquito de miedo. Con la cara pintada. Sí, suelen ir muy pintados, no se les ve nada del cuerpo, con plumas, con coris, con conchas. Al final se crea un ambiente pues la verdad que muy divertido. Con música, tambores, la gente bailando, así que Johanna, a bailar. Ester, con este espectáculo yo te pregunto, ¿vas a volver a Ushkadi? De momento nos quedamos aquí un par de añitos y después ya venemos. ¡Vale! ¡Aquí tenemos familia, vengan que regazo! ¡Aúshkadi! ¡Aúshkadi! ¡Aúshkadi!